Todos queremos leer más libros pero a veces no tenemos tiempo para hacerlo o no sabemos qué leer o simplemente nos desconcentramos leyendo y yo lo sé porque aunque leer y hablar de libros es mi trabajo pues yo no estoy exento de que esto me pase pero el mes pasado logré leer más libros que cualquier otro mes del año y además disfruté mucho la lectura así que en este video les voy a contar todos los libros que leí porque los recomiendo y además les compartiré consejos y estrategias que tú puedes aplicar para disfrutar más la lectura y leer más libros así que presta atención y búscate uno de estos porque lo vas a necesitar ¡Hey que más lectores! Luis Miguel Acán otro video El Estante Literario y este mes leí 5 libros entre los que hay varios clásicos y uno de poemas que leí en el baño 5 libros quizás no sea una cantidad gigantesca de libros para leer en un mes pero sí lo es para la mayoría de la gente e incluso para mí que generalmente leo entre 3 o máximo 4 libros al mes fueron más de 1000 páginas pero antes de hablarles de los libros quiero hacer un par de aclaraciones la primera es que leer muchos libros no debería ser un objetivo sino más bien disfrutarlos por eso en este video quiero darles algunos consejos para que vivan buenos momentos de lectura el segundo es que no se comparen conmigo porque mi trabajo es leer libros y hacer videos sobre ellos así que siempre estoy en función de leer probablemente vos tenés un trabajo normal de 8 horas al día y no te quede mucho tiempo para leer pero si sigues las estrategias que te va a dar en este video te va a rendir para leer varios libros al mes te lo aseguro empecemos por un libro muy famoso tan famoso que hasta tiene película en Hollywood es un libro amado por muchos pero también odiado por otros que consideran que es una copia de 100 años de soledad por eso yo lo comencé a leer un poco prevenido pero intenté con todas mis fuerzas no encontrarles parecidos con la obra de Gabo y ni fracasé al menos en el primer capítulo pero a partir de ahí es una cosa totalmente diferente estoy hablando de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende una novela que cuenta la historia de cuatro generaciones de una familia chilena durante el siglo XX terminando con el golpe de estado a Salvador Allende el libro tiene personajes memorables como Esteban y Ferula Trueba y un ritmo narrativo trepidante que hace fácil leer esta historia a la vez trágica y graciosa hay momentos memorables en este libro como la narración final de ese golpe de estado o la muerte de varios personajes porque sí, se narran 70 años de historia y algún personaje tenía que morir no es spoiler este es de esos libros súper fáciles de recomendar yo sé que a todo el mundo le gustaría en mayor o menor medida, es normal pero es de esos libros que emocionan que atrapan y que también lo introducen a uno a una época histórica no es un libro que requiera demasiada concentración así que es recomendado para leer así en cafés o parques y ahí va un consejo de lectura sal de tu casa a leer por más que a mí me guste leer por ejemplo y esté acostumbrado a leer bastante estar en mi casa me extrae demasiado en el PC, en el celular hablar con mi familia, comer, qué sé yo así que les recomiendo que si están teniendo dificultades para concentrarse váyanse a un parque o a un café cercano les aseguro que tendrán un momento tranqui de lectura memorable se sientan ahí con un cafecito escuchando musiquita ambiental una maravilla de parque para estar con uno mismo y que además quieren disfrutar muchísimo más el libro también pueden acompañarlo con la película que este libro tiene una genial donde aparecen grandes actores y está muy buena aunque tiene sí algunos cambios y muchos la critican pero a mí realmente me gustó no como la película del siguiente libro de que les voy a hablar que fue un desastre, un fracaso que cosa tan horrible a lo bien no le hace justicia a un libro porque ese libro es una maravilla es uno de los más grandes clásicos de la literatura inglesa que yo ya había leído pero releí esta vez aquí en el Kindle y aproveché para hacerlo en inglés y la verdad que fue fantástico estoy hablando del extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. High una novela corta que cuenta la historia de los crímenes cometidos por un misterioso y monstruoso ser en el Londres de finales del siglo XIX ante estos eventos que causan conmoción un abogado se decide a investigar quién es el culpable y se dará cuenta de que es el hombre que menos pensaba un tema central aquí en este libro es la dualidad el yin y el yang esto de que todos tenemos una parte buena y una parte mala y esta vez leyendo este libro nuevamente me encantó descubrir cómo hace una invitación a aceptar esa parte oscura a entenderla y controlarla para que no termine dominando y arruinando nuestra vida este tema es central en la literatura y a otros autores como por ejemplo Jorge Luis Borges, Fior Dostoyevsky o Silvia Plath lo han trabajado en sus obras entonces acá les tengo un consejo bueno si quieren leer más y sobre todo si quieren leer libros en otros idiomas háganlo en Kindle en digital primero porque los libros están muchas veces gratuitos en el caso de clásicos como este y además es más fácil leerlos en otros idiomas porque ahí busca uno fácil la definición de las palabras que no conoce en el Kindle lo otro bueno de leer en el Kindle es que uno lo puede llevar muy fácil a cualquier parte o incluso tenerla en el celular así que cuando uno va por ahí haciendo alguna fila en algún lugar esperando el bus que se yo puede sacar el celular y leer avanzar en la lectura y hablando de libros clásicos cortos el próximo libro es uno de ellos vean cortito es un libro además súper importante en la literatura sobre todo estadounidense que inspiró a grandes autores como Franz Kafka estoy hablando de Bartleby el escribiente de Herman Melville que cuenta la historia de un extraño trabajador de Wall Street que un día se niega a hacer sus tareas con la simple y contundente frase preferiría no hacerlo ante esta negativa su jefe se enfurece pero a la vez se cuestiona por qué un empleado suyo que siempre había hecho tan bien su trabajo de repente se niega a trabajar y entonces se suceden un montón de eventos extraños graciosos y tristes que explicarán esta inexplicable conducta de Bartleby esta era la lectura conjunta del estante en septiembre y por cierto les voy a dejar ahí el enlace para que se inscriban a las lecturas conjuntas o a mi club de lectura virtual privado porque eso es otro consejo para leer más únanse a un club de lectura ya sea a los míos a los de otro que adoras de la biblioteca de su pueblo de su ciudad lo que sea porque es que leer en un club de lectura aumenta las posibilidades de terminar el libro porque uno se motiva gracias a la compañía del grupo y también porque hay un plan semanal de lectura y otras ayudas para entender y disfrutar más el libro por ejemplo en el CLE tenemos calendario de lectura sesiones de lectura tenemos un material una guía literaria para entender más el libro porque nos gusta ir a fondo en la lectura nos gustan estas como la casa de los espíritus que son rápidas dinámicas entretenidas pero también nos gustan las retadoras esas que nos pongan a pensar que nos pongan a cuestionar nuestras ideas y una de esas es el próximo libro del que les voy a hablar que también leímos en mi club de lectura este libro yo ya lo había leído una vez hace varios años y la verdad que me había gustado muchísimo esta vez también me encantó pero no recordaba que era un libro tan exigente este libro hay que sentarse a leerlo concentradamente hay que repasar fragmentos porque pueden ser intricados en lenguajes florido rico y profundo así que exige pero es fantástico estoy hablando por supuesto de memorias de Adriano de Marguerite Ursenar que es una larga carta que el emperador romano le escribe a Marco Aurelio quien sería su sucesor así en esta carta repasamos algunos eventos históricos de Roma en el siglo II y sobre todo conocemos el pensamiento político de Adriano uno de los emperadores más importantes de Roma que consolidó la expansión territorial del imperio que había logrado Trajano su predecesor la versión en español se la vemos a Julio Cortázar quien lo tradujo del francés y yo estaba leyendo la correspondencia de Cortázar por estos años y me encontré algo muy interesante con lo que estoy de acuerdo en estos días empiezo a traducir para Sudamericana las Memoires de Adrienne lo leí en Italia el año pasado y me entusiasmó más que a Aurora su esposa que lo encuentra retórico y es que es cierto este libro es retórico con un lenguaje denso y grandes reflexiones filosóficas Memoires de Adriano es una obra con gran factura literaria exigente y que puede llegar a ser aburrida como no no es una novela que se destaque especialmente por su acción pero sí por su lenguaje como les dije por su estructura por su alcance y impacto literario y además por hacer reflexiones sobre el amor sobre el poder sobre la enfermedad sobre el cuerpo y la muerte y es que la muerte y la enfermedad son grandes temas literarios o si no que lo diga este poemario que leí completamente en el baño una excusa común que siempre sacamos para no leer o hacer alguna otra actividad que sabemos que es beneficiosa para nosotros como por ejemplo hacer ejercicio es no tengo tiempo pero en realidad si tenemos más del que creemos lo que pasa es que lo gastamos en pendejadas como estar en el celular o en las redes sociales así soy yo no lo voy a negar pero el mes pasado tomé una decisión que me cambió la vida en vez de llevarme el celular al baño me llevé un librito de poemas y me ponía a leer un poema mientras deponía el libro elegido fue un año y tres meses de Luis García Montero el esposo de la escritora española Almuneda Grandes quien murió en 2021 de un cáncer y estos 25 poemas son un testimonio de la compañía y el amor durante la enfermedad y muerte de su esposa los 25 poemas me gustaron mucho pero como siempre hay unos que se destacan y hubo 5 que me gustaron especialmente esos poemas se los voy a dejar en mi Instagram ahí esta semana algunos de ellos y les prometo que no habrá fotos indecentes solo poesía espero que se animen a leer estos libros y sobre todo que pongan en práctica los consejos para leer más y disfrutar la lectura salgan a un café o un parque o anéanse a un club de lectura y aprovechen esos tiempos muertos como los momentos de espera o en el baño les prometo que si se llevan un libro de poesía al baño tendrán momentos inspiradores ah bueno aquí va un consejo así bonus seleccione libros cortitos que les den como ese momentum y esa motivación cuando los acaben pero el problema es que a veces no sabemos de libros cortos recomendados para leer y por eso yo hice un video acá con mi lista de 12 libros clásicos cortos recomendados para leer en una sentada en un par de horas vean en menos de dos horas se leen la mayoría buenísimos todos nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao chao ¡Gracias!